¿Querés ganarte un viaje con pasaje estadía y hotel a la Copa América? Es muy sencillo, sacá la entrada para parar las manos en vivo, venís a ver el show en vivo y al final del programa en vivo, sorteamos un pasaje a la Copa América. Te esperamos. Digo, mañana la selección argentina va a entrenar por la mañana, va a probar... Nico González por la derecha... Uy, ayer debatimos eso, ¿eh? Es el periodista Murciela, boito, está cortadito. Trenos ahí va la mañana... A Paredes, ¿qué está por aquí? A Paredes, boludo. Está por ahí, Leandro. Al final no fue Dybala. No, Dybala no, Dybala out. Dybala out. Tremendo. Mandale un mensaje que está contento, para que venga. Ayer le subió tres copas y le faltó subir la polonga a través de las tres copas. Y sí. ¿Ustedes qué decían ustedes? Bueno, no, no, no lo pueden repetir, pero les voy a adivinar qué decían. A ver. Mirá, Alfredo decía que está bien que hay que limpiar futbolistas porque el futbol es así y los futbolistas la tienen que mamar y lo que importa es quién está mejor. 59 segundos. Mentira. Mazo. Roberto decía que tienen que jugar los que salieron campeones del mundo. Germán hacía un silencioso... Silencio respetuoso. Respetuoso. Y le daban a las horas a los dos. ¿Y Joaquín? Y Joaquín... Bueno, mató a Pella. No, 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 pero bueno, pero bueno. No, yo estaba optimista, tuve un profundo optimismo. Sí, es verdad. Optimismo sobre la Copa América tiene Joaquín. Insólito igual. Mirá. 25 segundos. ¿Eh? Amigo, decía lo realmente importante. No dijiste nada. ¿Mañana salió por Twitch, Luqui? ¿Mañana no? No, no, no. No sé, no va a salir por Porja. Mañana va a salir por Porja. Qué bueno. Y vamos a hacer una prueba, ¿eh? ¿O no? Un día hay que hacer un problema, hay que hacer un problema en una página pornográfica. No está mal, ¿eh? Esto no está mal, ¿eh? Pope meets Young Mexican Boy. Imagínate el player. Hoy, hoy el programa. No dije nada, no dije nada. No, no dije nada. No, no, boludo. Se cortó, se cortó. No, no dije nada. No, no dije nada. Se cortó a mí. Está justo fijo, boludo. Mirá, justo está fijo. Justo está fijo. Muy caído, muy caído. Muy caído. Pero, ¿qué pasó, boludo? Un segundo después. No. Viajó todo, viajó desde ayer. Allá son las dos de la noche. Muy caído. Estaba muy cansado. Estaba muy cansado de los bancos. Fastidioso. No, los bancos, boludo. Estaba cansado. Es un pibe que salió ayer al mediodía y hoy estuvo todo el día afuera. Límpiame este, Robbie Nachberg. Límpiame. Sí, sí. ¿Qué dijo? La frase programa en decadencia. A mí no me hace mucho daño. ¿Cuál es? Nachberg dice programa en decadencia. Sácamelo, sácamelo. A ver, te sácame. Tiralo, tirale. Pero aparte no. A matar o morir. Para mí no está en decadencia. Yo no pienso en lo más mínimo. De hecho, ayer se muestra vigencia todo lo contrario. Hace un muy buen programa sin el conductor. Exactamente. Exactamente. La decadencia, esto va a sonar duro, pero la decadencia es de la gente que escucha hace dos años y medio el programa y ya se cansó. Aparte es un proceso natural. Pero es un hijo de puta, no. Ahí sí está bien que te enflentes. Decirlo está mal. Andate sin decir nada. Andate sin decir nada. Sí, sí, sí. Estuve al tanto y hoy prendí en la roja y me dijeron lo mismo. Y está bien, perdón, perdón. Listo, listo, listo. Perdón, perdón. Para lo que yo ayer, Toto, dije que así como la tele se pone y se ve de fondo, yo creo que el programa mucha gente lo ve, lo tiene de fondo. Ah, ok. O sea, limpiando la casa. Está y se escucha. Y si hay un tema que interesa, se acercan y escuchan o si el programa está en decadencia como dicen que está, por ahí no lo escuchan, lo tenés de fondo y nada más porque no hay nadie que la traiga. Pero no dijeron que no. Pero la gente dice que no. ¿Cómo se afó, Robert? Ese es el que entra en la cancha y sale corriendo. Ah, ¿por qué? Pará, ¿qué pasó? ¿No lo pudiste...? No, no, no. No, no. No, 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 no. Ah, sí, tipo un daño a la nave. Quedate tranquilo. No vuelvas a comentar, no vuelvas a comentar. Ay, boludo. Claro, no levanten la cabeza ahora. ¿Qué cabrón? Es como esos monitos que nos agarran la cola a los monos, viste. Claro. Se nos agarra rápido y se van corriendo. Se van corriendo. Bueno. A este sí lo agarré. Pero yo sí lo que digo, no le demos... No, no. Sí, no van a... No, perdón, perdón. Mayo. Mayo. Yo lo que digo es que sí existe el ciclo natural de que los que arrancaron hace dos años, ahora se cansen porque medio que... No, pero está bien porque nos tiramos... Nos tiramos... No, pero es difícil no caer muchas veces en los mismos cuentos, a veces. Es difícil. Ahora, ponerle, tenemos a Robert todos los días y a vos casi todos los días que nos dan aire nuevo. Pero es lógico, es un proceso natural. El tema es que se suma gente nueva. Por eso yo digo que no hay... El público se renueve. La gente nueva que se suma es porque vio cosas de ustedes de hace un año, dos años y ahora... Claro. ...o es de cero. Vos decís que es un chabón que enganchó un chiste que le gustó, de ger, ni idea, y dice... Uy, a ver, estos brothers... Y se queda. Yo no lo sé. No, no, por clips antiguo o no. Para mí hay muchos de clips en las redes y ven un clip y ahí dicen, voy a ver un programa entero de un clip que dio gracia. Para mí es más eso. Igual, no estás en decadencia porque tenés 20 lucas viendo este YouTube. Claro. De verdad estamos discutiendo si estamos en decadencia o no estamos en decadencia. No, no, no. No le des pelota a ese estúpido. Pero me sacó. Mirá todo en el chat. ¿Por qué me sacó? Me gusta la neurociencia. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que poner un día chat de Twitch y otro día chat de YouTube. Sí, te banco. No, pasa que el de... ¿Este es el de YouTube más sano? ¿Este qué chat es? No. Y este sabe más el código. ¿Este cuál es? No, y aparte, pará. Este es de... Hay una realidad. Este es de la verde. El streaming. Este es de la verde. El de YouTube es fuerte. Pero el de YouTube, aparte, hay 19.000 personas en este momento. Vuela. No llegás a... No llegás a ver nada. Nada. Es bueno. Es muy difícil, Roby. 19, 20.000 personas. Leerlos. Y bueno, pero ¿y cómo hace Davito entonces? Pero Davito no sale por... No, cuando tiene 20 lucas en sus redes. Ah, pero vos viste lo que es el chat de Davo. Y no se le da. Es imposible. Y bueno. Sí, pero se puede... Ahí sí se puede. Ralentizar. Ralentizar. ¿Pero qué no lo es? Modo lento. ¿Vos decís que ya cuando tenés ese nivel no leés? Ya ves una cosita que... Agarrá lo que ves. Pero ellos, ¿no lo ponen en modo suscriptores? O sea, ¿no lo leen en modo suscriptores? Bien. ¿Robin? No. No, no, no. Ponen que sea más lento. Vos podés hacerlo mucho más lento las veces que quieras. Ponerle. Si tenemos... Si hay 20 lucas en el chat, es imposible leerlo. Pero si ponés que pongan... Ponerle... Que hablen cada 30 segundos. Cada uno. Ahí haces que sí o sí se arrelentí. Pero eso no le divierte tanto a la gente. Hay un problema con el mate del otro lado. No, no, no. Pará. Yo les voy a contar lo que pasó. Me prestás el... No voy a servirme. Sí, sí. Me quería dar a mí. Y me hace... Pero no me lo ibas a dar. Te acabo de hacer un peaje en el traspaso y me lo terminé quedando. Aparte totalmente degenerado. Sí, sí, sexual, sexual. Me dijo, te lo voy a dar. Mentira. Es que yo siento que hay algo acá. Y cantamos. Ventura nos cambió. Ventura nos cambió. Nos cambió el himno. Pegaron a Andai. Che, vamos a la pausa. Son y 40. Son y 50. Son y 50, hermano. Va. Intentando pegarla. Rompan todo. Eso. Y sí. Intentando pegarla. Rompan absolutamente todo. Pajeros.